Saludos amigos de Azteca Deportes, estamos aquí en Pasadena, regresó el Vasco Javier Aguirre ahora en una dupla con Rafa Márquez y bueno México ha ganado 3 a 0, Saguito Doctor ¿Cómo estamos? Sí, a toda la gente de Azteca Deportes Digital, estamos muy felices de regresar aquí en una muy mala entrada, Saguito, 25 mil personas, solamente fue una llamada de atención puntualmente, no es la realidad Y reflejo, reflejo de lo que es la realidad del fútbol mexicano en la situación Sí, que me parece hasta bueno, ¿no? Que de pronto porque se ha mencionado este mercado acá mexicano en Estados Unidos en donde va todas y entra todas, bueno, hoy se manifestó diciendo, no estoy tan contento con lo que me ha regalado en últimas fechas, en momentos importantes, más allá de que me parece hoy el equipo nacional tiene una buena presentación Si vamos a hablar del rival, pues bueno, es sumamente endeble, está dos o tres escalones abajo del equipo mexicano pero eso no es culpa de los jugadores, me parece que hubo actuaciones individuales bastante interesantes presentación redonda, tal vez los últimos 20 minutos del partido ya no lo quisieron jugar los mexicanos pero, insisto, no es culpa de que les pongan a un rival muy endeble México por lapso me parece que tuvo cosas agradables Sí, sí, coincido con ustedes, un saludo Esa fidelidad que parece eterna por los aficionados hoy en día ya está disminuyéndose El aficionado, al final de cuentas, no es tonto se da cuenta de que realmente han quedado con una deuda muy marcada los seleccionados, o estos procesos últimos que hemos vivido con la selección nacional en aspectos jurídicos básicos para que de manera colectiva esta selección pueda trabajar como dio algunas sensaciones desde hoy y empiece a subir 20 años de ese gran derrumbe que vivió el fútbol mexicano en los últimos años Bueno, como primer paso México, esta historia la hemos visto 740 veces cada vez que entra un técnico nuevo México consigue partidos generalmente a modo como para poder lucir luego de hecatombes dramáticas en torneos oficiales porque México es campeón del mundo, lo he mencionado muchas veces, en partidos amistosos En amistosos conseguimos unas rachas que te mueres y te espantan y esto y lo otro pero cuando las cosas se ponen serias, ahí cuesta mucho trabajo, sobre todo con equipos top del fútbol mundial cuando el juego se acelera, ahí México le cuesta Bueno, hablando de aceleración, hoy México en el primer tiempo tuvo un juego mucho más de presión un poco más con la posesión, es cierto, el rival extremadamente endeble, no existe hay que llevárnosla con calma, me quedo con Arbelín Pineda y algunas pinceladas de protagonismo me quedo con el ingreso en el segundo tiempo de Huerta que estuvo muy participativo y que fue un jugador intenso y que jugó fácil y eso provoca que sus cualidades futbolísticas le ayuden bastante cuando se está centrado en ese aspecto no cuando fue intenso y que jugó fácil y eso provoca que sus cualidades futbolísticas le ayuden bastante cuando se está centrado en ese aspecto no cuando quiere hacer 24 bicicletas y quitarse a 7 sino cuando está inteligente, tocando, buscando paredes, yendo a profundidad para mí son los puntos destacados, hablar defensivamente de México es casi imposible porque no lo atacaron, lo de Rangel pues ha sido una anécdota, penosamente para él ojalá lo pudiéramos ver bajo otras circunstancias y de las defensas centrales pues, podríamos decirlo, es lo más garantizado que tiene hoy México y más con Rafa Márquez como maestro en la banca lo de Vázquez y lo de Montes, da la impresión de que ahí no se va a mover bien Sí, sí, la verdad que lo hizo bien ahí, más allá de los pocos que lo atacaron en el juego aéreo da la impresión que Montes y Vázquez tiene que ver con una sociedad que están manifestando o sea, casi siempre juegan estos dos, defensores centrales, entonces vas jugando partidos con tu cuate con tu amigo, con tu socio, de alguna manera pues vas creciendo de manera inclusive colectiva a mí me gustó también un poco lo de Jiménez, coincidió lo que decías tú, ¿no? de Orbelín y de Huerta, lo más alto, lo de Jiménez jugó bien, se movió bien, ¿no? pues pidió la pelota al fondo, no quiso venir a trabajar y a jugar con los contenciones fue, movió, tocó, fue mucho más vertical, hizo una buena finta el primer gol de Alpinera y también me gustó lo de Quiñones, que decíamos, me parece que Javier entiende que no puede ser un extremo izquierdo lo pone un poquito más por el medio, decíamos, Quiñones nos ha quedado de ver muchísimo hoy tuvo un buen primer tiempo, pero no se ve, se acabó lastimando que eso condiciona su permanencia, no va a estar para el partido contra Canadá más allá de que ha dejado mucho que desear, hoy también a mi Quiñones me parece, ¿no? que, sobre todo el primer tiempo, yo voy a tocar la pelota cerca de 40, 45 veces sí, sí, coincido con ustedes pero por otro lado, también hay que señalar a aquellos que siguen, creo que con deuda con la selección mexicana, otra vez vemos un piojo alvarado, que empieza que tiene grandes espacios siendo tal vez el mejor favorito de nuestra liga que lo demuestra con su equipo de Guadalajara, tratando de ser ese gran líder pero ya con la selección, algo le pasa que hace una pincelada desaparece largos lapsos se pierde completamente ya en lo de Luis Chávez también que sigue también en deuda con la selección desde ese gran mundial o ese momento futbolista que llegó al Mundial de Rusia porque después se fue diluyendo, diluyendo a partir del momento que se fue al fútbol de Rusia cuando era mucho más intenso, más participativo quería todos los balones con su surga tan privilegiada entonces, por un lado, algunos futbolistas sí se destacan pero otros siguen en deuda con esas expectativas que nos va generando Romo, un tipo inteligente creo que dio buena sensación a media cancha tiene que mejorar físicamente porque sabemos que hoy en día las necesidades del fútbol mundial no se puede jugar ese ritmo tendrá que entender eso porque tiene calidad en fin, parece ser que esta selección con este nuevo proceso tal vez nos pueda nuevamente llenar los ojos y empezar a ilusionarnos con aspectos que tienen que trabajar afortunadamente no hay eliminatorias pero tampoco hay mucho tiempo para hacer eso bueno, obviamente hubo algunos cambios importantes de México se entró Lainez, se entró Henry, se entró Córdoba en el momento en que el partido estaba resuelto una de las cosas que ha prometido Javier Aguirre y Dariel casi siempre juegan estos dos de defensores centrales entonces vas jugando partidos con tu cuate, con tu amigo, con tu socio de alguna manera vas creciendo de manera inclusive colectiva a mí me gustó también un poco lo de Jiménez coincido lo que decías tú, de Arbelín y de Huerta lo más alto lo de Jiménez jugó bien, se movió bien pidió la pelota al fondo no quiso venir a trabajar y a jugar con los contenciones fue, movió, tocó, fue mucho más vertical hizo una buena finta el primer gol de Alpinera y también me gustó lo de Quiñones que decíamos, me parece que Javier entiende que no puede ser un extremo izquierdo lo fue un poquito más por el medio decíamos, Quiñones nos ha quedado de ver muchísimo hoy tuvo un buen primer tiempo pero obviamente se acabó lastimando que eso condiciona su permanencia no va a estar para el partido contra Canadá más allá de que ha dejado mucho que desear hoy también a mi Quiñones me parece que sobre todo el primer tiempo yo voy a tocar la pelota cerca de 40, 45 veces sí, sí, coincido con ustedes pero por otro lado también hay que señalar a aquellos que siguen creo que con deuda con la selección africana otra vez vemos un Piojo Alvarado que empieza, que tiene grandes espacios siendo el tal vez el mejor jugador de nuestra liga que lo demuestra con su equipo de Guadalajara tratando de ser ese gran líder pero ya con la selección algo le pasa que va a ser una pincelada de suerte desaparece largos lapsos se pierde completamente ya Luis Chávez también que sigue también en deuda con la selección desde ese gran mundial o ese momento por eso que llegó al mundial de Rusia porque después se fue diluyendo diluyendo a partir del momento que se fue al fútbol de Rusia cuando era mucho más intenso más participativo quería todos los balones con su zurda tan perrigiada entonces por un lado algunos favoristas sí se destacan pero otros siguen en deuda con esas expectativas que nos van generando Romo un tipo inteligente creo que dio buena sensación a media cancha es inteligente tiene que mejorar físicamente porque sabemos que hoy en día las necesidades del fútbol mundial no se puede jugar a ese ritmo tendrá que entender eso porque tiene calidad en fin parece ser que esta selección con este nuevo proceso tal vez nos pueda nuevamente llenar los ojos y empezar a ilusionarnos con aspectos que tenemos que trabajar afortunadamente no hay eliminatorias pero tampoco hay mucho tiempo para hacerlo obviamente hubo algunos cambios importantes de México entró Lainez entró Henry entró Córdoba en el momento en el partido estaba resuelto una de las cosas que ha prometido Javier Aguirre y daría la impresión que va a ser así que haya competencia interna aquí no hay puestos regalados aquí no te voy a quitar a tu competidor para que juegue 5 o 6 partidos sin ninguna presión aquí en esta búsqueda decíamos del once titular que tendrá que empezar a trabajar sobre eso tendrá que encontrarlo más rápido pero ni Lainez ni Henry ni Córdoba realmente funcionaron Huerta que cambió todas las sensaciones todas las revoluciones cuando se nos fueron los otros tres cuartos y digo y ahora que pasó y se acabó diluviendo el asunto también digamos que hay detalles oscuros que tuvo el equipo mexicano que tuvo poco bueno nos vamos abrazos desde Pasadena el próximo martes México juega en Arlington contra Canadá un rival mucho mejor que lo que hoy fue Nueva Semana besos